Hablar de este sitio es hablar de toda una tradición, una leyenda. Hablar de este lugar es hablar de manos trabajadoras que por décadas han servido algunos de los mejores taquitos dorados de la ciudad. Es disfrutar de un lugar que no tiene poses, que muestra lo mejor que sabe hacer y lo hace con maestría. Y con la perfección que solo Tacos Doña Leco sabe darle. Bienvenidos a este video especial de ¿Dónde Comer? Comenzamos. Nuestras cámaras asistieron al barrio de Tierra Blanca, donde pudieron ser testigas del sabor y la increíble y crujiente textura de los taquitos dorados que ahí venden. Ahí pudimos conocer a Doña Graciela Nájera. Ella, en conjunto con su mamá, Doña Leco, emprendieron este negocio en el año de 1971. Mi mamá y yo, porque mi mamá trabajaba con Cruzita y después Cruzita se enfermó y mi mamá comenzó. Aprendió de ahí de con ella y yo aprendí de mi mamá. Y después ya también pura familia, sobrinas y yo. La fórmula del éxito de estos tacos es su tortilla de rodillo hecha especialmente. Pues los estamos haciendo al momento para que no se abran, porque esta tortilla es única de rodillo, no es de las otras normales de tortillería, que tiene que irse haciendo como vayan pidiendo. Los tacos son enrollados al momento ante tus ojos, pero la cereza en el pastel es su salsa. No es picante, es el complemento perfecto que enaltece a unos ya de por sí deliciosos taquitos. La salsa de los tacos está muy rica, se las recomiendo mucho porque no pica mucho y es única aquí en Durango. Se la pueden comer desde niños hasta personas ya mayores. La receta pues es familiar. Otro platillo ícono de Doña Leco son sus increíbles burritos rellenos con deshebrada verde. Con tortillas caseras, tiene el punto perfecto que sorprenderá al más exigente paladar. Y también vendemos burritos, los burros de deshebrada con salsa verde. La tortilla es casera, la hacemos nosotros. Los taquitos dorados de Doña Leco están justo en la esquina de Juana y García y Bravo, en el barrio de Tierra Blanca. Si piensas visitarlas, te recomendamos tener paciencia. El lugar es pequeño y podrías tardar un rato en ser despachado. Siento gusto y más por mi mamá, porque ella fue la que inició eso y todavía trabaja aquí y a veces viene. Seguimos así con la taquería. Pues sí, les hacemos una invitación para que vengan y los prueben y no se van a arrepentir de probarlos. Van a atraer más personas. Y si los taquitos de Doña Leco te gustaron, por favor comparte este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Honde Comer, nos vemos hasta la próxima.